Precisamente para hablar del Poder Judicial, que ha dictado 36 meses de prisión preventiva contra Vladimir Serrón, el exgobernador regional de Junín, que actualmente se encuentra prófugo de la justicia, viene siendo investigado por los delitos de lavado de activos y organización criminal. El juez Leodán Cristóbal Ayala aceptó el pedido que hizo la Fiscalía de variar la medida de comparecencia, con restricciones, por prisión preventiva, tras acreditar que Serrón Rojas no cumplió con las cuatro reglas de conducta impuestas, entre ellas no ausentarse de su domicilio, acudir a las citaciones judiciales y pasar por el control biométrico. Al término de la audiencia, el magistrado indicó que la medida se contará desde que Serrón sea capturado.